qué procesos le aplicas al subbajo pues mira el subbajo tenéis varios vídeos del subbajo o sea de hecho este vídeo de aquí cuatro trucos para conseguir mezclas profesionales hay bastante tips acerca de de bombo y bajo vale y si no miraros el vídeo de bajos poderosos aquí hablo bastante de cómo trabajar bajo subbajo y demás vale entonces en este caso el subbajo no tiene nada prácticamente vale es el sinte y una curvada usado una ecu de 100 hacia abajo tengo el sub y de 100 hacia arriba tendré el bajo vale y ya está tiene un side chain y poco más no no suelo trabajarlo mucho más o sea intento buscar un buen sonido de subbajo y punto vale así que donde le meto un poquito más de cañas en el bajo y en este caso tampoco tiene mucho más o sea es el mismo preset creo y poco más vale steve gamarra te voy a llamar vale entiendo que te salta las vocales cómo puedo conseguir un low en perfecto y balanceado pues mira te voy a dar dos tips el primero es que te miren los vídeos que le hablan sobre eso dicho esto aparte te voy a dar otro tip que sería trabaja muy bien los espacios vale fíjate este es el kick vamos a verlo en el master con un span por ejemplo vale podemos ver que tiene fuerza sobre 60 y a partir de aquí ya decae vale fíjate el bajo que justamente el que que estaba por aquí vale y a partir de aquí decaía de hacer el cambio no se pisan con lo cual juntos solamos limpio vale y el que sí que se pisa que es el sub le hacemos un side chain súper extremo para que cuando haya aquí no haya sub y recupera el volumen cuando se termine el kick vale de esta forma puedes ver cómo se escucha súper limpio un truquito muy bueno que podéis utilizar que lo contado en mil vídeos vale pero bueno lo contó además es que os pongáis en el máster un procú lo cerréis en torno a 200 y escuchéis voy a quitar todo lo que no sea bombo bajo y tal vale si eres capaz de identificar los elementos es que tienes una una mezcla limpia vale si aquí escuchas es que tienes un problema vale fíjate que podemos escuchar el bombo y el sub bajo en este caso el bajo tiene un poco de yo seguramente a nivel de ecu le haría algo por aquí creo que está de aquí limpiaría un pelín creo mucho más limpio mucho más limpio lo dejaría así vale pero ya te digo si tienes tips gratuitos en los vídeos de youtube si quieres ir a saco la masterclass y en dos horas está sonando espectacular y pero sobre todo la clave es esta es que separación de sonidos vale Cris Naranjo saludos brother pregunta cómo procesar un sonido de bajo analógico que proviene de un sinte igual tío igual 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 o sea no te tiene que preocupar si de dónde viene vale de hecho ayer lo vimos en una en el último directo del máster en composición lo vimos habría un tema en el que todos los sintes son son analógicos y tienes que o sea tú tienes que olvidar de la fuente tío vale lo único quizás suena un poquito más rugoso pues un poco lo que le he hecho aquí si no te suena limpio pues le metes que antes me lo cargado pero buscas las zonas tío esta primera a mí no me termina de gustar pues me la cargo vale ahora estoy en 30 de vez lo pondría en 6 y seguramente le quitaría 34 como mucho vale de esta forma si cargamos otro fíjate vamos a quitarle aquí esto ya lo he redondeado vale más redondito y si lo miramos en el máster con el kick y el sub ya tenemos esto más redondito vale esto nos interesa que más o menos desde el kick hasta 200 sea bastante planito o redondito vale si aquí no sube mucho el bajo yo me mola caparlo un poco vale porque consigo como más más no sé como que me gusta más el sonido vale y y y y y y y y y